Música Segundo curso de formación de orientadores turísticos en la ciudad de Chancay Naturaleza y cultura, una oportunidad para promover el turismo local Organiza Municipalidad Distrital de Chancay, Museo Municipal de Chancay, Reserva Nacional de la Chay y el Gobierno Regional de Lima Inscripciones, Museo Municipal, Inicio de Clases 30 de Septiembre Disfruta de clases prácticas en las Lomas de la Chay y en el Museo Municipal Segundo curso de formación de orientadores turísticos en la ciudad de Chancay Naturaleza y cultura, una oportunidad para promover el turismo local Vacantes ilimitadas, ven y capacítate para el desarrollo del turismo en nuestra localidad Juan Álvarez Andrade, Alcalde Distrital Chancay, Desarrollo Humano con Participación Social Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias